Anoche está ocupando parte importante de las últimas demisiones también de San Genaro Noticias esta presentación del plan de conectividad, esto que surge en el seno de la cooperativa regional de servicios. Vale aclarar nuevamente que está integrada por las cooperativas telefónicas de aquí de San Genaro, de Centeno, de Piamonte, de María Susana, Buquet, Montes de Oca y Clarke. Se anunció la llegada de la fibra óptica, el comienzo de la obra que será San Genaro, Las Rosas y Buquet. Esto fue anoche, vemos en imagen al presidente del consejo de la cooperativa Martín Bonatti, al presidente comunal de Centeno, Juan Gufi, al intendente Gastón Marconcini, a Cornaglia, senador del departamento Belgrano, Oscar Cachi Martínez y también directivos de ARSAT. Obviamente esta conferencia, esta presentación encabezada por el presidente de la cooperativa regional, Mauricio Buffett. Una buena concurrencia también, donde han accedido y han estado presentes diferentes medios. Es que nosotros necesitamos empezar a controlar nuestra red de fibra óptica y en horas vamos a firmar el contrato para tener nuestra propia red de fibra en una primera etapa que va a ser desde Las Rosas, donde lo vamos a tomar, desde el Nodo de Arsa hasta San Genaro y hasta Buquet. Primera etapa de un plan sumamente ambicioso. 160 kilómetros de fibra de esta pequeña cooperativa, que tiene 16 años de vida y que empezó allá con el sueño de un par de locos, aparecen creo todas las cooperativas. Y repito lo que dije mil veces, una cooperativa de servicio no es otra cosa que un grupo de usuarios organizados. En la medida en que todos los usuarios se sientan parte de la cooperativa y no que la cooperativa es el otro, digo, en la medida que todos nos sintamos parte de la cooperativa, sin duda la cooperativa regional va a seguir creciendo y dentro de un tiempo serán otras cosas las que estaremos inaugurando. Hoy es la conexión y el anuncio del inicio de nuestra propia red de fibra. Nuevamente gracias a Cachi, a Guillermo, a todos los que han hecho lo posible para esta realidad. Agradecerles no solamente a la cooperativa, sino fundamentalmente a Cachi, que me haya permitido ser parte de esto. He hecho casi nada o muy poco. El trabajo verdadero lo han hecho cada uno de ustedes. Así que para mí hoy poder estar acá es verdaderamente un orgullo. Agradecerles lo que me lo hayan permitido. Y bueno, ojalá podamos tener de estas muchas reuniones y muchos brazos para seguir empujando el mismo carro y siempre para el mismo lado. Muchas gracias. Por eso, yo también tengo que reivindicar al Gobierno Nacional, a pesar de ser una fuerza de la oposición, por haber entendido que en materia de comunicación es necesario construir consenso y ir para el lado. Por eso hay un nombre de Frente Renovador en el directorio de Arsat, porque hay una integración multisectorial. Así que la verdad que hoy es un día de fiesta y yo me sumo a la fiesta habiendo podido aportar, mínimamente aportar, tratando de indemnizar esta provincia que venía media discriminada en el tema de las inversiones de comunicaciones, habiendo aportado la posibilidad de iluminar la fibra óptica en este territorio. Yo hoy puedo decirle, y el anuncio es este, que los 1.900 kilómetros de fibra óptica que hay en la provincia de Santa Fe hoy están iluminados por decisión política del directorio y eso a mí me honra. Así que iluminando es poniendo electrónica, pero vamos a imaginar que iluminando es poniendo también esperanza a cada una de las localidades para construir esta igualdad que no solo buscamos, sino también merecemos la gente en el interior. Muchísimas gracias. Las palabras en último término de Oscar Martínez y ahí el desarrollo y el desenlace con la firma de este convenio de Plan de Conectividad Regional de Internet, directivos de ARSAT e integrantes de la Cooperativa Regional de Servicios Presentes para firmar este vínculo donde el primer paso será la construcción y el trabajo desde el área San Genaro, Las Rosas y Uqued. Bienvenido a esta innovación en la era de las comunicaciones y de los avances, que es un paso fundamental para la conectividad y para seguir avanzando en cuanto a las nuevas y grandes tecnologías.